Ahora, si yo cambio, ¿logran ver? Sí, doctor. Sí se ve. Ya, en generalidades, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Soy el doctor Jorge Chávez Zanabria, comandante médico, médico oficiatra, jefe del Departamento de Medicina y Rehabilitación del Hospital de Policía, y bueno, en esta ocasión justamente me toca hacer la clase de rehabilitación en patología traumatológica, una clase que si le damos una lectura gradualmente a los puntos exactos, va a ser de mucha utilidad para ustedes, sobre todo, no solamente para la parte del estudio, cuestiones de rehabilitación, sino también para el estudio normal, o lo que debe tener directamente el médico general en su cabecita. Algunos parámetros, algunas condiciones directas sobre problemas o patologías que necesariamente son comunes en todo lo que es, ya sea la parte traumatológica pura. Y obviamente en el caso de nosotros como médicos de rehabilitación, la parte de rehabilitación. Bueno, estoy ahorita en la diapositiva que se ve generalidades. ¿Se logra observar? Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Entonces, comenzando. Generalidades que debemos saber específicamente para este proceso. Es un músculo, ¿verdad? Un músculo es unidad funcional. ¿Qué debemos saber específicamente del músculo? Que son un conjunto de fibras contractiles, elásticas. Tenemos fibras tónicas y fibras fásicas. En las fibras tónicas, generalmente son de tipo rojizo o de color rojizo, y que emplean lo que se llama contracción lenta. Nos ayudan específicamente a lo que es resistencia a la fatiga. En cambio, las fásicas son las fibras blancas, que tienen que ver más con la contracción rápida, y obviamente con la condición de la fatiga rápida. El tendón. El tendón específicamente es la parte del músculo que se inserta en el hueso. Hay de diferentes longitudes, pueden transmitir la fuerza muscular hacia los segmentos óseos, porque obviamente como van insertados directamente en el hueso, generan la potencia que se necesita para el movimiento. Y están formados por colágeno. El ligamento, un tejido fibroso que ayuda a estabilizar, que ayuda a generar que la articulación no tenga movimiento, que tenga una estabilización adecuada de la zona. Va a dirigir también la condición de el sentido y rango de movimiento que se puedan dar dentro de las amplitudes normales. También está formado por colágeno. El cartílago, que es un tejido conjuntivo, se añade específicamente a los huesos para prolongarlos. Forma también órganos como la laringe, la oreja, la nariz. Está formado por los condrocitos. Pero ¿qué específicamente origina o qué tenemos directamente con el cartílago? Va a acomodar las superficies de las articulaciones, de los cóndilos, por ejemplo, en las articulaciones, en las cavidades específicamente. El cóndilo cuando va pegado hacia la zona articular, hacia la zona de la cavidad glenoidea, necesita algún pequeño colchón que genere que pueda haber una actividad sin rozamiento, que genere que pueda haber una amortiguación del movimiento de la articulación para que se generen, obviamente, menos problemas al caminar, ya sea por golpes, por saltos, etc. O sea, esto va a prevenir directamente el desgaste. Un colchoncito que está entre ambas, que sea la zona glenoidea y la zona acondilo, o en este caso la zona donde se va a adecuar la articulación, debe haber una especie de colchón que va a evitar que haya forzamiento o rozamiento constante y eso genere un desgaste. Este proceso va a llevar tranquilamente a una condición de artrosis cuando aumenta la condición de desgaste. El hueso, propiamente dicho, en este caso también es un tejido conectivo, pero está constituido por osteocitos. Aquí la función es el soporte, el sostén, el movimiento, directamente. Puntos o esencias directamente puntuales. Vamos a pasar algunas cositas que lo pueden ir solamente leyendo o comprendiendo si ya van viendo la clase. Ahora vamos a darle los puntos más esenciales. ¿Ok? En cuanto al esqueleto humano, ya sabemos cuántos tipos de hueso hay. El hueso en los adultos es obviamente un poquito menos que en el feto, o si acaso, en el feto encontramos mucha más cantidad de huesos. En cuestiones de la clasificación, los huesos largos puede haber, porque obviamente hay mayor longitud o menor longitud, como el fémur, huesos planos, donde predominan la anchura, como el ilíaco o el homóplato, o los huesos cortos, que no predominan ninguna dimensión, como por ejemplo los huesos del carpo. Después de haber visto directamente los elementos que pueden formar una articulación, ahora pasemos a hablar directamente sobre problemas de heridas. hasta ahí, hasta ahí, se va entendiendo, porque la idea es que se vaya entendiendo la clase. Sí, doctor, todo claro. Ok, muchas gracias. Entonces, hablemos de heridas y cicatrización. La herida es la solución de continuidad que podemos encontrar en las partes blandas. se va a romper esa continuidad, obviamente, la continuidad normal de los tejidos, y a eso se le llama pues solución de continuidad. El traumatismo va a generar una alteración celular causada por un intercambio de energía con el entorno, superior a la resistencia corporal, o sea, un roce mayor, un efecto mayor, una continuidad mayor, o un golpe directo. Cicatrización tiene que ver con un proceso de reparación o regeneración del epitelio. ¿Qué características podemos tener en la cicatrización? Que puede ser primaria, secundaria o terciaria. La primaria es lo que se genera con respecto a la sutura, respeta los planos anatómicos, no hay pérdidas de tejidos, cierres básicos de herida. Aquí estamos hablando directamente cómo ayudamos al proceso de cicatrización. En la cicatrización secundaria es consecutiva a la herida espontánea. No se realiza una sutura o afrontamiento. Se realiza lo que se llama cierre en segundo intento. Y la terciaria, o lo que le llaman primaria tardía, es para acelerar un proceso de cicatrización secundaria, colocando puntos de sutura simple que afronten directamente los bordes de herida. Más que nada para mejorar lo que es el nivel estético. Si hablamos específicamente de las fases de la cicatrización, tenemos que hablar lo puntual de cada fase. La fase inflamatoria o exudativa, que puede ser de dos a cuatro días, donde hay todo lo que es el evento típico de la inflamación. El dolor, el rubor, el calor, el edema. Donde aquí se va a provocar todo lo que son los mediadores físicos y químicos específicamente que se liberan y provocan lo que se llama vasodilatación. ¿Para qué? Para que justamente haya ese efecto de que genere mayor actividad de la sangre en la zona. Por eso se genera la vasodilatación inicial. Luego va a aumentar la migración de los loicocitos, los neutrófilos y los macrófagos al lecho de la zona de la herida para que se elimine la posibilidad de los gérmenes. Entonces, inicialmente de la fase de la cicatrización, entender que es una fase inflamatoria o exudativa, porque se genera justamente líquido, dos a cuatro días que puede demorarse aparentemente, y los signos típicos de la inflamación, dolor, calor, rubor, edema. Lo que se produce directamente en la fase de inflamación, vasoconstrucción inicial, vasodilatación luego, la permeabilidad capilar y eso va a ayudar a la migración celular, factores plasmáticos o factores disulares que se pueden dar. La segunda es la fase proliferativa o la fase que también le llaman de reparación, que puede durar más o menos de cinco hasta cuarenta días. Aquí aparecen los vasos de neoformación o los nuevos vasos que se van a ir dando gradualmente poco a poco después de la aparición de la herida. Aquí los fibroblastos van a producir abundante colágeno, entonces es importante saber que directamente aquí vamos a tener bastante producción de colágeno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok, continuamos. Importante saber de la fase proliferativa que puede ser de cinco o cuarenta días que aparecen los vasos de neoformación o los neovasos y que se produce bastante colágeno. En la fase de maduración o remodelación, la fase tres, aquí se va a modelar o modular o remodelar la condición de la herida. Aquí va a ser lenta, puede a veces estar meses o años, el colágeno se va remodelando, el colágeno se va formando para que genere justamente el término de la herida, ya sea que se pueda desvanecer o que quede una cicatriz. Entonces, en la fase de maduración o remodelación, ya se va a ir formando directamente la piel a como estaba antes o va a generar un efecto que se llama heloide. Aquí tenemos, por ejemplo, las condiciones para cicatrización espontánea, secundaria, en heridas que se dejan abiertas durante la formación del tejido de granulación, una quemadura que se puede dar directamente. En la cicatrización dirigida, primaria, sí puede haber una pérdida de sustancia que no es suturable, pero su lecho puede estar vascularizado. Son condiciones mínimas que debemos aprender como características, pero lo más importante directamente es saber sobre la fase de cicatrización. La evolución de la cicatrización de la piel. Podemos encontrar la normotrófica, la atrófica, la hipertrófica o obviamente la queloide. En la cicatrización normotrófica, la piel adquiere un aspecto de textura y consistencia como antes de la lesión, o sea, prácticamente normal a como estaba antes. Atrófica quiere decir que no llega al trofismo fisiológico esperado, o sea, que puede aparecer una pérdida de tejido, puede quedar como un huequito en la herida. La cicatrización hipertrófica es cuando ya el colágeno en cantidades normales no se logra organizar, no consigue una remodelación adecuada y la herida o la cicatriz no guarda una armonía adecuada. Y la cicatrización queloide ya es una condición patológica donde hay una excesiva producción de colágeno y esto va a generar pues justamente que las heridas se vean sobre elevadas, muy visibles, que se generen demasiada actividad con respecto a la parte del colágeno. Dentro de las complicaciones de la cicatrización vamos a encontrar pues obviamente las infecciones, las hemorragias por el problema del sangrado, la eventración en el caso de la protrusión de órganos sin abrir una herida, la dehiscencia o la separación de las heridas, la evisceración cuando hay una dehiscencia y salida de órganos al exterior. Dehiscencia es la separación de la herida, evisceración es cuando sale, o sea, hay una dehiscencia pero también hay salidas del órgano hacia afuera. Ya viendo inicialmente la parte de cicatrización y la parte de los elementos que forman una articulación, pasemos directamente a la parte esencial de la clase. ¿Qué dices? Ya estamos hablando de las patologías traumatológicas directas. Importante saber en el caso de la articulación que la articulación se compone directamente por dos huesos confrontados. Hay una zona que hay cartílago, hay una zona de cápsula, hay un revestimiento externo en la zona y obviamente hay puntos de unión. Esto me va a permitir a mí que ese sistema tipo una polea provoque movimiento mecánico pero a la vez también me debe proporcionar elasticidad y plasticidad al cuerpo. Estoy hablando directamente de la articulación. Cuando hablamos ya de un esguince, un esguince es la distensión o la ruptura completa cuando es grave o incompleta cuando es leve del ligamento. La definición de esguince tiene que ver directamente con el ligamento. ¿Ok? Puede haber un esguince de ligamento colateral interno, ligamento colateral externo o de varios ligamentos a la vez. O sea, un solo ligamento o varios ligamentos a la vez. Eso es una producción de una lesión que se llama esguince. Esguince no puede haber a nivel del hueso. Esguince no puede haber a nivel del músculo. Esguince hay directamente a nivel de la lesión de ligamento. El esguince se puede producir con un desplazamiento momentáneo de superficies articulares en contacto. Ustedes se doblan el pie hacia la parte interna o lo que le llaman el esguince común el esguince generalmente que produce casi en todas las personas. ¿Ok? Y pueden lesionarse ligamentos laterales los ligamentos peroneos. Entonces ahí puede lesionarse un ligamento peroneo o varios ligamentos peroneos a la vez. puede haber un movimiento forzado de la articulación a una posición que generalmente no es la normal. ¿Ok? El pie hacia adentro o el pie en inversión genera una posición anormal que no es natural y se tuerce o hay una generación de impacto sobre la zona del ligamento y eso puede generar ya sea una distensión del ligamento o una ruptura del ligamento. ¿Ok? grados del esguince ¿Alguien tiene alguna pregunta? No logro ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, continuamos. ¿Me están escuchando, ¿no? Sí, doctor. Sí se escucha. A ver, entonces, grados del esguince. Obviamente vemos que primero el ligamento normal no ha habido ningún tipo de lesión, no ha habido ningún tipo de problema, pero cuando hay un movimiento brusco o distensión inicial que no provoca directamente una ruptura visible, se provoca el grado uno. ¿Ok? Cuando ya ha habido un problema que pueda provocar una ruptura parcial del ligamento, hablamos de un desgarro, en este caso parcial, un grado 2, un esguince de grado 2, y un grado 3, generalmente, hablamos ya de una ruptura total, algo que genera inestabilidad en la zona y que muchas veces tiene que ir a una posibilidad de una operación o un tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Entonces, hablamos de la clasificación del esguince de primer grado, acordarse directamente, hay distensión del ligamento pero no hay ruptura, se distiende el ligamento pero no se rompe, generalmente no hay una inestabilidad articular, hay un leve aumento de volumen de la zona, un dolor ligero y el paciente puede o no quejarse de dolor hasta las 24 horas de la lesión, o sea, me doblé el pie jugando pelota, me doblé el pie caminando, me doblé el pie utilizando mis tacos, en el caso de las señoritas por si acaso, no yo, y obviamente pues se genera esa inversión que puede ser inversión o eversión en el pie y eso puede provocar directamente que haya un movimiento brusco del ligamento, ese traumatismo que se produce puede llegar a ser un traumatismo leve, un esguince de primer grado porque solamente voy a tener un poco de dolor, no va a haber gran aumento de volumen, no se ve una zona equimótica o una zona de repente de cambio de coloración, una hinchazón mínima, un dolor que de repente al otro día ya no lo tengo, es una posibilidad de un esguince de primer grado cuando hablamos de un esguince de segundo grado ya hay una ruptura parcial de los ligamentos y hay una condición de la articulación que generalmente puede estar intacta todavía de coloración, hay un cambio de color, hay que ver o se puede ver hasta zonas medias moradas, nosotros hablamos directamente del proceso equimosis, o sea, el proceso patológico se tiene que determinar como tal, se llama equimosis, entonces, si vemos esos cambios de coloración en la zona con un gran aumento de volumen, cabe la posibilidad que podamos tener un esguince de tobillo o de rodilla o de alguna zona articular que puede ser de grado 2 o hasta de grado 3, cuando es de grado 2 todavía la articulación está intacta, no hay una inestabilidad de la articulación, hay que localizar las zonas y cuando hablamos de grado 3 hay una ruptura total del ligamento, una articulación que ya está prácticamente inestable, tienes el movimiento completo de la articulación y no tiene una estabilidad o no tiene algo para tolerar que no genere mayor proceso, hay un gran aumento de volumen o puede a veces que después de la lesión se producen hay puntos muy visibles a la presión estabilidad articular después de un movimiento brusco del ligamento instabilidad articular después de un movimiento brusco del ligamento con un gran aumento de volumen y si es que presenta o no dolor es un esguince de grado los cuidados por lesión estamos hablando inicialmente solamente del esguince en los cuidados por lesión reposo inmovilización estamos hablando reposo inmovilización estamos hablando de la compresión que debe haber en la zona estamos hablando de lo que voy a colocar en la zona el hielo generalmente y luego la elevación se produce para que el edema no aumente entonces inmediatamente la persona se lesionó la pierna el tobillo la rodilla lo que hago inicialmente es le pongo o la pongo en reposo trato de que la articulación no genere movilidad puede ser un entablillado puede ser solamente colocar en una zona que no mueva puede de repente hacerse con un vendaje mínimo para que no tenga tanto movimiento en la zona del tobillo lo otro es colocar obviamente el hielo puede ser de repente inicialmente ahí dice quince minutos cada cuatro horas nosotros sabemos que en rehabilitación generalmente ya a los diez minutos se provoca una quemadura de primer grado generalmente en la zona al colocar mucho tiempo el hielo directo hacia la piel y también obviamente va a generar el problema de la vasoconstricción continua esto puede llevar a zonas de necrosis por eso hay que tener mucho cuidado al utilizar el hielo no es cuestión de meter la pierna en hielo durante veinte treinta o cuarenta minutos como a veces algunas personas se lo hacen mención con colocarlo menos de diez minutos o hasta diez minutos ya es bastante nosotros utilizamos el hielo generalmente tres cuatro hasta cinco minutos pasados los cinco seis minutos ya se está produciendo un gran proceso de vasoconstricción si vamos a colocar el hielo por ese tiempo preferimos directamente colocar de repente tres o cuatro minutos iniciales descansamos dos y volvemos a colocar el hielo unos tres a cuatro minutos más no debemos dejar la pierna con el hielo completo más de diez minutos se va a provocar necrosis nosotros utilizamos por eso en rehabilitación tres cuatro cinco seis minutos máximo no utilizamos tanto tiempo de que podemos utilizar varias veces si tres cuatro cinco veces al día se lo puede utilizar y no hay ningún problema ¿por qué? porque el hielo no va a ayudar a desinflamar a disminuir el edema a reabsorber el hematoma ¿por qué? si ha habido un proceso de hematoma una equimosis un aumento de volumen y yo le coloco hielo voy a provocar lo que se llama vasoconstricción porque por el el problema mismo de la herida la ruptura que puede haber habido se genera pues inicialmente la vasodilatación le pongo el hielo genera vasoconstricción pero no debe ser tan continua porque si no lo que voy a hacer es generar un problema mayor lo que le puede llevar a una necrosis de la zona en un paciente diabético por ejemplo que le pongamos mucho tiempo el hielo así podemos provocar problemas de índole vascular la compresión como les decía comprimir la zona que puede ser con un vendaje cuando generalmente hay bastante inflamación y la elevación ¿por qué mantener elevado? porque si colocamos el pie por gravedad hacia abajo y el cuerpo sentado en sedestación entonces por gravedad va a caer todo lo que es el edema se va a producir mucho edema y no va a haber un buen retorno venoso entonces lo que tenemos que hacer es tratar de elevar hasta cierto punto la articulación afectada por ejemplo si es todillo levantamos más o menos a la zona donde estamos en sedente para que haya un mejor retorno venoso y también no haya una complicación mayor de aumento de volumen el RAIS lo que estábamos hablando reposo, hielo compresión, elevación es lo que generalmente se utiliza en una urgencia o una emergencia para proporcionar inmovilización podemos utilizar directamente por ejemplo lo que se llama el botín de walker que es el que está al lado derecho el botín de walker se utiliza mucho en los pacientes que han sido operados por problemas ligamentarios o también pacientes que han tenido esguinces y no le estamos colocando un yeso o también en pacientes que han sido operados por una operación ya sea una tenorrafia de tendón de Aquiles o algún tipo de procedimiento cercano a la zona del tobillo al paciente tenemos que ver si es que le vamos a colocar algún tipo de muleta cuando sea necesario ¿para qué? para que no tenga que estar forzando la pisada sobre la zona afectada por lo menos inicialmente los primeros días estamos hablando de los 15 20 días de inicio del proceso del esguince no le damos lo que se llama carga de peso a la zona del pie y necesariamente debemos evaluar cómo está la amplitud de movimiento esto generalmente dos o tres semanas después perdón un ratito aló ¿sí? Nati ya estamos de salida ¿sí? el miércoles ya el miércoles Nati ¿sí? por favor ya no es hora de que me preguntes eso chao a ver disculpen hablemos directamente de lo que es el esguince de tobillo el esguince de tobillo acuérdense de los grados primer grado segundo grado tercer grado del esguince en sí el esguince de tobillo se provoca directamente en la articulación del tobillo ¿qué podemos hacer para este problema del esguince? en el primer grado el reposo generalmente por siete días de impactos de esfuerzos de continuidad de ejercicio de actividad intensa estamos hablando de reposo de esa cantidad de esfuerzo una inmovilización relativa podemos ponerle pues un vendaje o a veces una férula los antiinflamatorios y obviamente la rehabilitación en la rehabilitación ¿qué vamos a hacer con el esguince? desinflamar ¿qué utilizamos para desinflamar el esguince? como les dije inicialmente se puede utilizar hielo también en rehabilitación dependiendo del grado del esguince dependiendo cómo está el aumento de volumen del paciente así como también se pueden hacer lo que se llama drenaje de la zona se drena se va haciendo una especie de masaje suave para ir eliminando un poco el edema que se ha producido por el traumatismo pero también tienes que tener cuidado con ese proceso del drenaje porque a veces el drenaje puede provocar también un dolor muy intenso si el paciente es muy agudo o puede generar una compresión muy dura sobre la zona ligamentaria y hasta inflamarla mucho más en el segundo grado del esguince si se tiene que hacer una inmovilización absoluta con una férula o un yeso por dos o tres semanas los antiinflamatorios y la rehabilitación posterior estamos hablando que obviamente la rehabilitación no es inmediata estamos esperando que el tiempo pase de las dos o tres semanas de la inmovilización absoluta y después recién empleamos el tratamiento de rehabilitación viendo obviamente cómo se encuentra este proceso ok en el tercer grado obviamente si ya vamos a dar una inmovilización de cuatro o seis semanas y generalmente va a un proceso quirúrgico es muy poco probable que un esguince de tercer grado vaya directamente solamente a hacer rehabilitación porque hay que acordarse que en el esguince de tercer grado había una ruptura total del ligamento hay que tener mucho cuidado con eso entre catalogar un esguince de segundo y tercer grado por la inmovilización y por la condición quirúrgica que va a presentarse lo otro como les dije es ver la estabilidad articular el esguince de segundo grado todavía tiene una cierta estabilidad articular el de tercer grado es una articulación completamente inestable salida de su sitio sale de su arco de continuidad importante saber por qué voy a descartar algún tipo de problema en el tipo de esguince que se genere en el esguince de tobillo importante saber que cuando yo tengo un esguince de tobillo en inversión tengo que descartar que haya rotura o ruptura del maliolo tibial que haya ruptura del maliolo peroneo que haya ruptura del quinto metatarsiano y también del escafoides del pie vuelvo a repetir en un esguince en inversión o en eversión puedo descartar por la posición del esguince en inversión es el maliolo peroneo y en eversión es el maliolo tibial puedo descartar una ruptura de esa zona también en el caso del esguince en inversión del quinto metatarsiano problemas del escafoides del pie ¿por qué se le pide una radiografía en las primeras 24 horas? justamente para eso para descartar las rupturas o fracturas que se producen directamente de la zona ósea entonces paciente que llega a la emergencia que llega con un aumento de volumen en la zona equimótico la zona de todillo el paciente refiere que ha estado jugando o haciendo algún tipo de actividad que forzó su todillo en inversión lo que tengo que hacer inmediatamente si estoy en la emergencia es pedir una radiografía para descartar primero si es que ha habido fractura porque como ya saben ustedes el esguince está produciendo problemas a nivel del ligamento yo no voy a ver si el ligamento está roto yo voy a ver si este problema ha producido algo mayor para que justamente para poder inmovilizarlo completamente o presentar ya sea una condición quirúrgica ahí más o menos también tienen para trabajar algunas cosas en el caso del problema del tobillo pero ya pasemos directamente a hablar del esguince de rodilla aquí se producen pues por movimientos bruscos giros rápidos o súbitos o también golpes directos en la zona frontal lateral posterior tropezar o caer que se pide para un esguince de rodilla una radiografía obviamente también para hacer descarte de una fractura pero principalmente una resonancia magnética ¿por qué? porque la resonancia magnética en la ecografía de partes blandas es la que me dice a mí cómo se encuentran justamente las partes blandas y estamos hablando de la lesión de ligamentos o lesión de partes blandas pruebas que se utilizan para poder visualizar mejor la condición de lo que es una ruptura o un movimiento inestable de la rodilla la prueba de Lachman Lachman sirve para ver ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior también llamada prueba de cajón y la prueba del bostezo para ver ligamento colateral lateral y ligamento colateral medial ya sea ligamento colateral lateral o externo o ligamento colateral medial o ligamento colateral interno tratamiento quirúrgico o conservador quirúrgico cuando obviamente hay una ruptura total de ligamento eso es necesariamente operable ruptura total de ligamento en la rodilla es operable ¿por qué? porque se va a producir una inestabilidad acuérdense bien los ligamentos cruzados anterior y posterior y los ligamentos colaterales medial y lateral son los que provocan la estabilidad de la rodilla si uno de ellos llegara a estar roto esa rodilla va a estar inestable y por tanto entonces no va a permitir un adecuado movimiento o un adecuado esfuerzo de intensidad y por tanto esa rodilla puede provocar que los otros ligamentos se lesionen o que lleguen a romperse de todas maneras una condición de ruptura de ligamento en la rodilla es operación se dice que debe haber necesariamente un descanso donde no debe haber un apoyo de la zona de la rodilla esto para que el dolor vaya disminuyendo los movimientos deben ser graduales no deben ser intensos no deben ser forzados muchas veces iniciamos también con la parte de lo que es la inmovilización de la rodilla le podemos poner ya sea una rodillera estática o también podemos colocarle a veces hasta un yeso algunos traumatólogos utilizan todavía la utilización de yesos otras veces ponemos una rodillera articulada fija con unos tornillos a los lados para que no haya un movimiento innecesario de la rodilla esto también se produce o se puede colocar estos tipos de rodillera cuando los pacientes han sido operados después de una operación también se tiene que generar una inmovilización igual también planteamos lo que es elevar la zona para que haya menos aumento de volumen utilizar los antiinflamatorios en esteroideos la rodillera como les dije para evitar los movimientos innecesarios las muletas para darle una presión de descarga menor a la zona ya sea si le mandamos o no descarga en el pie y bueno los ejercicios de rehabilitación que si es importante para evitar obviamente la rigidez pero estamos hablando directamente cuando ya pasó el tiempo de inmovilización una rodilla operada una rodilla operada generalmente estamos hablando que debe estar de tres a cuatro semanas sin impacto directo hacia la zona en otras condiciones dos semanas retiro de la zona de la rodillera de estamos en una rodillera fija y podemos comenzar con rehabilitación ¿para qué? para desinflamar para provocar de repente un movimiento gradual del ligamento que ha sido reparado y que pueda darnos también un movimiento continuo a la zona y que no forcemos demasiado esa zona ligamentaria puntos esenciales esguince de raqui cervical el esguince de raqui cervical se provoca por mecanismos de aceleración o desaceleración a nivel de la zona cervical propiamente dicha de la zona de la columna cervical se provocan problemas ya sean por impactos posteriores laterales o etc cuando hablamos del problema que se llama white flash este problema o síndrome de latigazo es la condición que se da primero en lo que se llama condición posterior anterior o sea con el white flash el impacto me lleva perdón primero me lleva el cuello hacia adelante y luego me lleva el cuello hacia atrás es el impacto normal que se da cuando hay un accidente de tránsito en una persona que va sentada y que se provoca un movimiento fuerte o brusco a nivel de la zona cervical estas personas son generalmente las personas pues que van con su con su correaje normal pero el movimiento de impacto que se genera adelante y atrás es lo que genera el movimiento de los ligamentos que están a nivel de la zona vertebral de las vértebras que están en la zona cervical las vértebras cervicales ok las vértebras también tienen que estar unidas por algo que estabilice están los ligamentos los ligamentos de la zona cervical estos ligamentos se pueden estirar demasiado o romper o sea distender o romper por el impacto que se pueda producir por el efecto del movimiento brusco antero posterior que se provoca en el problema del white flash o síndrome de latigazo también se pueden producir movimientos bruscos del arraqui cervical en la hiperextensión cuando uno genera también una condición por ejemplo de los impactos de los clavadistas el impacto del clavadista hacia el agua hay que acordarse que a mayor distancia del agua el efecto de caída por aceleración provoca un impacto mucho más intenso a nivel de la zona ya sea el cuello o las piernas donde se provoca el impacto directo contra el agua a mayor velocidad y a mayor distancia hay mayor peso y por ende hay mayor impacto si el clavadista se genera una flexión continua y una hiperflexión en la condición de ingreso al agua si es muy alto el nivel puede llegar a generarse algún tipo de traumatismo hacia nivel cervical en otras condiciones también simplemente por los impactos que puedan llevar un ciclista que pueda estar manejando y repentinamente el cuello en el momento del impacto termina muy hacia atrás o sea en hiperextensión también se provoca justamente las condiciones del guince en el raquis cervical síntomas hay dolor articular de la zona discal o un dolor indeterminado un dolor que está en la zona cervical directamente puede haber cefaleas puede haber tensión muscular puede haber contractura muscular acuérdense que contractura muscular es diferente a contracción contracción es solamente el efecto de movimiento o en este caso el efecto que se genera en el músculo para generar un movimiento en cambio la contractura muscular es el impacto o el movimiento en sí o la contracción dolorosa que se provoca en el músculo la contractura es la contracción dolorosa que se provoca en el músculo la contractura es patológica ok en la contracción no es patológica la contracción es el efecto normal que tiene el músculo para generar ya sea un movimiento en contracción o relajación pero la contractura sí es directamente una condición patológica es dolor, dolor en contracción se puede provocar también problemas de rigidez, hay reducción del rango de movimiento, hay una dificultad para retornar a la posición normal del cuello no puedes mover el cuello bien por el efecto de esfuerzo que ha tenido tu cuello a nivel de los ligamentos hay una hipersensibilidad, lo que le llaman los puntos gatillo hay tocas algunas zonas cervicales y el paciente se genera una intensidad de dolor que prácticamente no le da una tranquilidad hay parestesias y hay parecias parecias me refiero a la disminución de la fuerza muscular parestesias me refiero al hormigueo o a la sensación de pesadez que se puede provocar, estamos hablando directamente que si ha habido un impacto a nivel de la zona cervical, las parecias y las parestesias pueden provocarse no solamente en la zona cervical propiamente dicha sino por inervación o por generación radicular puede llegar hacia la zona de los miembros superiores hablando del problema cervical puede haber mareos, inestabilidad y un síndrome vertiginoso un vértigo que se produce simplemente por un movimiento puede haber problemas de disfagia por el impacto que puede haber hacia la zona orotraqueal puede haber hipoacusia puede haber disfunción en la articulación temporomandibular dependiendo del impacto que se haya generado puede generarse la vidilidad emocional o puede haber también dificultad en la concentración y trastornos en la memoria son cosas que se han encontrado directamente en problemas de esguince de raquí cervical hay cinco presentaciones clínicas que se pueden dar la radiculitis que es el más frecuente dolor cervical que se irradia la zona de la mandíbula de los hombros a las extremidades puede haber una lesión de articulación temporomandibular un dolor en la nuca y aumenta con el movimiento ahí puede haber lo que se llama rigidez, hormigueos o el adormecimiento de manos cuando hay una radiculitis cuando es una contusión cervical simplemente es el golpe directo en la zona una hernia discal porque hay un atrapamiento de obviamente la médula que provoca una presión interna y eso genera una salida de ese núcleo pulposo hacia la zona externa y por ende se provoca la hernia discal las manifestaciones psiconeuróticas la ansiedad el estrés depresión y las condiciones de lesiones lumbares asociadas ¿por qué? porque al tener un efecto intenso de movimiento de la zona cervical puede llegar a haber también impacto hacia la zona lumbar es como que hiperextiendas demasiado el cuello o hipereflexiones demasiado el cuello y estiras tanto la zona dorsal como que llega a estirarse la zona lumbar por el impacto mismo del accidente que puede haberse producido ¿qué pedimos directamente en una un esguince de raquicervical? pedimos una radiografía una radiografía que puede ser anteroposterior que también pedimos las radiografías laterales y las radiografías funcionales las radiografías laterales obviamente para ver también si ha habido problemas de fractura las radiografías anteroposteriores para ver ese estado de compresión que puede haber en la zona las radiografías laterales nos sirve para ver por ejemplo cómo está la curva fisiológica de la zona cervical lo que le llaman la lordosis cervical si hay una disminución de la lordosis cervical la columna cervical va a estar más recta y por ende va a generar justamente una imposibilidad de movimiento continuo cuando pide una radiografía funcional es para ver si directamente al movimiento ya sea en hiperflexión o en hiperextensión las vértebras siguen ocupando su sitio si hay un desnivel o una salida de la vértebra se llama listesis si puede haber una listesis puede haber un compromiso mayor ya sea una radiculitis o un proceso de una hernia generalmente una radiografía anteroposterior la lateral y la funcional no necesariamente le pedimos seis signos neurológicos ya pedimos otros exámenes como la resonancia o la tomografía también también solicitamos un examen de electromiografía en algunos casos cuando ya hay un efecto de irradiación hacia los miembros superiores importante pedir esos exámenes en mayores de 65 años siempre porque se tiene que descartar directamente que hay una fractura cuando el paciente ha tenido una caída por las escaleras también se da la solicitud de una radiografía o de los exámenes auxiliares los accidentes de bicicleta o los accidentes de automóvil generalmente a velocidades mayores de 100 kilómetros por hora también es indicativo de solicitar estos exámenes auxiliares importante saber que tenemos aquí por ejemplo los grados de presentación clínica en el cuanto a la clasificación de problemas de raquicervical la clasificación se llama la clasificación de Quebec Task Force esta clasificación está asociada a los desórdenes que se producen en el white flash cuatro grados puntuales el grado cero donde no hay síntomas el grado uno síntomas del cuello puede haber dolor rigidez no necesariamente otros tipos de signos grado dos síntomas del cuello y signos musculoesqueléticos aquí puede haber ya un dolor moderado un dolor intenso que genera continuidad proceso evidente podemos dividir el grado dos en dos A y dos B diferenciación que el dos A dolor en algunos puntos movilidad cervical normal pero el dos B dolor en algunos puntos pero la movilidad cervical está restringida o sea un movimiento cervical que no puede hacer continuo un grado tres es un dolor más intenso se provoca una contractura muscular severa pero aquí ya también puede haber problemas como signos neurológicos disminución de algunos reflejos profundos o una cierta debilidad de los miembros superiores estamos hablando directamente del raquicervical y en el grado cuatro sí puede haber problemas de fracturas por eso aquí es importante ya tener conocimiento más o menos de cómo es el proceso en cuanto a la clasificación de Quebec para el proceso del white flash ¿para qué? para generar también inmediatamente lo que se llama inmovilización intera la inmovilización mientras más precoz es más ayuda al proceso de recurrencias o secuelas por eso es que generalmente cuando tienen un paciente que ha tenido un accidente de tránsito inmediatamente no lo pueden mover no pueden hacer algún tipo de de repente de manipulación de la zona del cuello o de la zona articular de la columna porque pueden provocar un problema mucho mayor lo que se hace directamente es se inmoviliza la zona del cuello y cuando se hace una inmovilización del paciente se hace en bloque eso lo tienen que aprender directamente como primeros auxilios puede haber una fractura y ustedes pueden provocar directamente que esa fractura se compenetre o se comprima más puede haber una luxación y ustedes provocan que esa luxación genere un traumatismo mucho más interno y pueda llegar a un traumatismo vértebro medular o puede haber justamente esta ruptura de ligamentos y por inestabilidad puede provocar un proceso mayor tratamientos inicialmente como les dije las compresas de hielo para el dolor el reposo la aplicación de calor es cuando ya tenemos estos grados dos o tres y que generalmente provocan una sensación de sensibilización una hipersensibilización dolor en la zona los puntos gatillos dificultad de repente de movimiento contractura muscular ahí empleamos por ejemplo la aplicación de calor o las corrientes estimulantes generalmente lo que hacemos también es aparte de utilizar lo que son los antiinflamatorios no esteroideos podemos aplicar masajes suaves pero estamos hablando de un proceso que no llega pues a un grado 3 o un grado 4 acuérdense que si la percepción del dolor es muy intensa la masoterapia no se puede aplicar no podemos tocar la zona cuando la persona tiene mucho dolor por eso solamente estimulamos suavemente en el grado 1 hay que acordarse que podemos tener el reposo relativo acuérdense que el grado 1 solamente tiene algún tipo de problema de dolor mínimo y una cierta inestabilidad leve al movimiento del cuello se emplean los antiinflamatorios no esteroideos y se emplean obviamente los analgésicos en el grado 2 y 3 si se emplea el collarín el collarín cervical blando o el rígido dependiendo la condición el collarín blando es para evitar un movimiento brusco y que haya también esfuerzos intensos en la zona del raquicervical el collarín rígido es para evitar cualquier tipo de movimiento se pueden utilizar relajantes musculares sedantes y obviamente pues se utiliza también lo que se llama fisioterapia o la rehabilitación en sí pero como les vuelvo a repetir dependiendo del grado del proceso si tienes un paciente que tiene un grado 3 no se indica movimiento continuo solamente podemos desinflamar con los medios físicos y de repente seguir estabilizando con un collarín cervical blando si tienes un paciente en grado 4 acuérdense hay fracturas hay luxaciones debe ser quirúrgico se pueden utilizar en los grados menores 1 2 almohadas cervicales se pueden utilizar las movilizaciones pasivas lo que hace el evaluador o el licenciado o las movilizaciones activas el mismo paciente pueden hacerse ejercicios libres y autorresistidos pero no en todas las condiciones en el 1 sí en el 2 con cierta condición en el 3 y 4 obviamente para nada se pueden utilizar otros medios físicos como el láser como el magneto como el ultrasonido se pueden hacer infiltraciones de esos puntos gatillos de dolor o se puede hacer también lo que se llama acupuntura hablemos ya de algo más luxación la luxación es el desplazamiento normal de las dos condiciones óseas que se están generando en una articulación hay una pérdida de contacto de la zona va a sobrepasar la amplitud del movimiento aquí puede haber daño de vasos y también puede haber daño de nervios cuando se dice subluxación es una condición no permanente es como que tiene una salida mínima de la zona de continuidad pero nuevamente puede llegar a su sitio anterior los signos y síntomas dolor severo toda articulación que se luxa tiene un dolor muy intenso las luxaciones generalmente no vienen con un dolor leve vienen con un dolor muy intenso hay una deformidad de la articulación no se ve que la articulación guarda una relación normal hay incapacidad de mover esa articulación hay un aumento de volumen y hay puntos sensibles a la presión por eso es que hay un dolor severo hablemos directamente de la luxación acromioclavicular hay dos tipos de clasificaciones que podemos tener para la luxación acromioclavicular la clasificación de Rodwood y la clasificación de Allman esta que ven aquí de seis puntos es la clasificación de Rodwood para lectura de ustedes es cuando en este caso la articulación acromioclavicular o sea la clavícula con el acromiom pueden ser desplazados hacia arriba hacia abajo hacia adentro hacia afuera pero tiene seis puntos importante acordarse que la articulación en la luxación acromioclavicular se provoca una lesión que puede tener seis grados en la clasificación de Allman se provoca solamente tres grados o se determina una clasificación de tres grados en la luxación acromioclavicular se puede producir por lesiones deportivas caídas golpes directos hacia el hombro los ciclistas pueden producirse este tipo de problemas hay un dolor intenso incapacidad para levantar el brazo o cruzarlo o hacer una rotación hacia adelante del toras eso se llama rotación interna hay deformidad de la zona puntos sensibles edema hematoma signo de la tecla a nivel de la articulación o en este caso de la clavícula y como les decía clasificación de Rosewood seis tipos clasificación de Allman tres tipos tres tipos en la clasificación de Allman que es más fácil de entender el grado el grado cuando está estirado o distendido el ligamento el grado dos cuando hay una ruptura del ligamento y una separación leve de la articulación y el grado tres cuando hay una ruptura de los ligamentos pero con una amplia separación de la articulación generalmente el grado dos estamos hablando de ligamentos o ruptura de ligamentos solamente acromioclaviculares en cambio en el grado tres hablamos de ligamentos acromioclaviculares rotos y también los ligamentos coracoclaviculares por eso les estoy colocando aquí que en el grado dos de la clasificación de Allman para una luxación acromioclavicular el ligamento acromioclavicular está con lesión el ligamento acromioclavicular está intacto grado dos pero en el grado tres el ligamento acromioclavicular y el ligamento coracoclavicular los dos están rotos ok como les decía en el grado uno no hay separación directa de la zona ligamentaria solamente una distensión tratamiento de la luxación acromioclavicular inmovilización por dos a tres semanas reposo y antiinflamatorio no esteroideos uno y dos generalmente es conservador no estamos hablando de la clasificación de Rothwood uno y dos conservador también se puede emplear en la clasificación de Alman uno y dos tanto de Rothwood como de Alman es conservador según la clasificación de Rothwood cuatro cinco y seis son quirúrgicos según la clasificación de Rothwood cuatro cinco y seis son quirúrgicos según la clasificación de Rothwood El tercero es conservador o quirúrgico. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Según la clasificación de Roswood, uno y dos son conservadores. Cuatro, cinco y seis son quirúrgicos. Y el tres puede ser conservador o quirúrgico, dependiendo de la condición de la deformidad. Muchas veces se operan las articulaciones acromioclaviculares para dar estabilidad o para condicionar un aporte estético. Porque si ustedes se dan cuenta, va a producir inicialmente una dificultad de movimiento de la articulación del hombro, pero no tiene nada que ver con la articulación del hombro. Genera solamente estabilidad de la articulación del hombro, pero no genera un movimiento directo de la articulación del hombro. O sea, muchas veces un paciente no va a ser operado por luxación acromioclavicular y solamente va a tener sus movimientos del hombro normales. Luxación del hombro, más del 50% de las luxaciones. 95% de luxaciones son anteriores, eso es importante. El 95% de las luxaciones de hombro son anteriores. Luxación anterior, caída sobre el brazo extendido o golpe directo en el hombro. Luxación posterior, que son raras, pueden generarse de repente en pacientes que te han tenido convulsiones. Vamos a correr un poquito porque estamos con la hora también, y tampoco los quiero cansar. Luxación de hombro importante, vamos a palpar la cabeza del húmero. La cabeza del húmero es palpable. Hay incapacidad de mover el brazo y aquí sí directamente tiene que verse cómo está la articulación para ver si tengo que o no operarla. Puede haber complicaciones, ya sea lesiones de partes blandas, ya sea lesión de nervio axilar, por la zona de la axila, por la zona axilar puede haberse lesionado el nervio, o puede haber lesión de la arteria axilar o del plexo brachial. Complicaciones siempre son importantes. ¿Qué complicaciones me puede dar la excepción del hombro? Lesión de partes blandas, lesión de nervio axilar, lesión de arteria axilar o plexo brachial. Tratamiento, la reducción precoz, inmediata. ¿Dónde se va a dar una operación? Cuando la luxación de hombro es residivante, continuamente. Cuando la operación, o en este caso se da, también en un paciente que es un deportista, para evitar lesiones posteriores. Lesiones graves e irreductibles o inestabilidad crónica, también se da la condición quirúrgica. Si nosotros hacemos su reducción inicial y no lo vamos a operar, cuatro o seis semanas de inmovilización con cabestrillo, y luego se puede hacer los tratamientos de rehabilitación. ¿Cuatro o seis semanas para qué? Para que nosotros demos directamente que los ligamentos y los tendones, a nivel del hombro, se vayan nuevamente reincorporando, disminuyendo su inflamación y en algunos casos mejorando o regenerando directamente los desgarros pequeños que puedan tener. Se pueden dar yesos toracobrachiales, vendajes de belpó y obviamente toda la parafernalia del tratamiento como un proceso traumatológico, traumático. Luxaciones residivantes de hombro. ¿Cuándo las consideramos? Cuando han sido más de tres ocasiones en un año. Mecanismos de poca intensidad, o sea, yo estoy solamente moviendo mi hombro y se sale de su sitio. Cuando hay mecanismos de poca intensidad y se sale el hombro, es una condición también de luxación residivante de hombro. Condiciones operatorias. Peligro de residiva en 50 a 90% en menores de 20 años. Son malas las recuperaciones, las cirugías artroscópicas nos ayudan y el paciente puede luxarse a voluntad. Por eso es que se recomienda una operación para estabilizar. Luxaciones de rodilla. Son poco frecuentes. Pueden darse por traumatismos continuos, colisiones de vehículos, deportes. Complicaciones de la luxación de rodilla. Lesión del nervio peroneo, acuérdense de eso. Lesión del nervio tibial posterior o arteria poplitea. En el 13% de las personas con luxación de rodilla puede haber una condición de amputación por el efecto que pueden tener justamente con la arteria o el nervio. Tratamientos. Pero primero tenemos que ver qué vamos a hacer. Radiografía, resonancia, arteriografía. Para ver directamente si tiene esta influencia en la parte vascular. Reducción mínima de 6 horas. Yeso por 3 a 4 semanas. La cirugía no es urgente inicialmente. Pero sí es urgente cuando hay una lesión vascular. Cuando hay un síndrome compartimental. O cuando hay una lesión expuesta. En todos los casos siempre va a haber para un problema quirúrgico rehabilitación. Pre y pos quirúrgica. Vuelvo a repetir. Cirugía no es urgente. Solamente yeso por 3 a 4 semanas. Pero sí es urgente cuando ya hay una lesión vascular. Un síndrome compartimental. O una lesión expuesta. Luxación de rótula. El huesito sesamoideo que tenemos adelante de la articulación de la rodilla. Se puede ir fuera de la cavidad. Puede darse cuando hay una excesiva pronación del pie. O también con el pie plano. Esas salidas articulares. O en este caso salidas de ese huesito. Que genera una condición de tolerancia al golpe. O tolerancia al traumatismo por parte de la rodilla. Importante saber que puede haber una inflamación de la articulación. En el caso de la luxación. Movilidad reducida. Un desplazamiento visible de la rótula. Tratamiento. Reposo. Reducción mediante extensión de la rodilla. La mantenemos extendida a la rodilla. Para que la rótula regrese a una zona directa. Por delante de la articulación de la rodilla. Luxación de codo. Caída sobre brazos en extensión. En los niños se puede producir por un tirón brusco. En los niñitos, en los bebés. En los niñitos pequeños. Un tirón brusco. Y pueden generar una luxación del codo. Tratamiento y movilizar el brazo. Con cabestría o con férula. La reducción debe ser inmediata. Hay una posibilidad quirúrgica. Las complicaciones de la luxación de codo. Nervio mediano y arteria brachial. Acuérdense. Luxación de codo. En los niños se produce por un tirón brusco. Hay una posibilidad quirúrgica. Y las complicaciones. Nervio mediano y arteria brachial. Luxación de muñeca. Caída sobre la mano abierta. Inmovilizar la muñeca. Generalmente. Con cabestrillo. Y férula en flexión de 90 grados. Complicaciones de la luxación de muñeca. Lesión del nervio mediano. La luxación de muñeca. Generalmente. Es menor proporción. A las fracturas. De coles. O las fracturas radiodistales. El impacto que se produce. Al poner las manos. Para las caídas. Que de repente. A veces tienen las personas. Produce más. Una fractura. Que. Una luxación. Luxación de la mano. Los deditos. Caída sobre las manos. Caída sobre los dedos. Cuando están los deditos abiertos. Ahí puede haber dolor. Dolor e incapacidad para mover la articulación. Hinchazón. Y deformidad. Luxación de la cadera. Habitualmente asociado a traumatismos mayores. O caídas. Dolores en el área de la cadera. Dolores pueden ir regresando a la zona de la rodilla. Sensación de que la articulación está bloqueada. Porque no hay un movimiento adecuado. Incapacidad obviamente para mover el miembro. Quirúrgica generalmente. Luxación de cadera. Es quirúrgica generalmente. Porque es muy difícil. Colocar. La articulación de la cadera en su sitio. Si es que. Tiene mucho desplazamiento. Complicaciones de la luxación de la cadera. Lesión del nervio siático. Lesión de arteria. Y nervio femoral. Y necrosis de la cabeza del fémur. Si no se ha colocado. Esa cabeza de fémur. En 24 horas. Por eso es importante saber sobre la luxación de cadera. Luxación de tobillo. Asociadas a fracturas generalmente. Aquí sí hay que inmovilizar. Y preparar. Generalmente también. Para una posibilidad quirúrgica. Las fracturas de tobillo. Que se acompañan con luxaciones de tobillo. Son quirúrgicas. La gran mayoría de veces. ¿Por qué? Porque hay una afectación neurovascular. Aparte. De la inestabilidad. Que ya está produciendo la condición ligamentaria. Luxaciones del pie. Que son de tipo infrecuente. Accidentes de auto. Moto. Asociada a heridas abiertas. Dolor. Molestias. Deformidad. Incapacidad para movilidad. De la. En este caso. Articulaciones pequeñas. Preparar para cirugía. Colocar tablillas. Yeso. Y muletas. Dependiendo el grado. O la situación que tenga. La luxación. Las fracturas. Que vamos a ver a continuación. Ya ustedes. Más o menos. Trabajan un poquito. O tienen mucho más conocimiento. Sobre la condición. Síntomas y signos de fracturas. Dolor. E impotencia funcional. Deformación de la zona. Del segmento. Pérdida de los ejes del miembro. Equimosis. Crépito óseo. O ese sonido. O ese leve crujido articular. Que hay. Al movilizar un poquito. Esa zona afectada. Movilidad normal del segmento. Y hay una asimetría. Siempre tiene que haber una comparación. De una zona y otra. Clasificación de las fracturas. Cerradas. Abiertas. Transversales. Oblicuas. Espirales. Cominuta. Esto es para que lo vayan revisando. Según comunicación. Fractura al exterior. Afectación de partes blandas. Simples. O complicadas o abiertas. Según la ruptura ósea. Total o parcial. El patrón de interrupción. Completas o incompletas. Según mecanismos de producción. Directas. Traumáticas occidentales. O indirectas. Por una flexión. Por una rotación. De la zona. Que se genera el movimiento brusco. Según el trazo de fractura. Y la fragmentación ósea. Por ejemplo. Las fracturas en tallo verde. Que se provocan. ¿En dónde? En los niños. Fracturas incompletas. En los huesos largos. En sus lados más convexos. Esto generalmente. Como les digo. Se da en los niños. Fractura de tallo verde. En niños. Puede haber fisuras. De trazo capilar. Puede haber desplazadas. Cuando se desplaza completamente. El hueso. O puede haber. Anguladas. O transversas. Esto que les estoy diciendo. Es más que nada. Para que vayan revisando un poquito. Sobre el efecto de la fractura. Igual también. Que puedan ser espontáneas. O patológicas. Espontáneas. Cuando hay traumatismos repetidos. Traumatismos continuos. Microtraumas. Que se dan en un punto específico. Patológicas. Como por ejemplo. Cuando hay una. Masa tumoral. O una masa quística. Un quiste. Cuando hay osteoporosis. Cuando hay osteomalacia. Ahí por ejemplo. Están logrando ver. En. La radiografía. Que se observa. En el lado derecho. Inferior. Un tumor. Y como se necrosa. También. Una zona. Del hueso. Seguimos. Con como se pueden. Producir esas fracturas. Ya sea oblicuas. Con minutas. Bifocales. Impactadas. Interarticulares. Etcétera. Son las condiciones. Que se pueden producir. La fractura. Importante saber. Sobre la consolidación. La consolidación. Yo tengo que saber. Directamente. Sobre. Cómo se produce. La consolidación. Hay una fase. De impacto. Inicial. Hay una fase. Inflamatoria. Que va a provocar. Ese terreno. Para ya la consolidación. En sí. Hay una fase. Que sea. Continua. Donde se va a provocar. Lo que se llama. Hematoma fracturario. El hematoma fracturario. Se genera. Mayormente. A partir de lo que se llaman. Las 12 horas. Iniciales. Hay una proliferación. Del tejido de granulación. A las 48 horas. Entonces. Se provoca. La ruptura. Del hueso. Se da. El inicio. O la fase de impacto. Donde se ha producido. El hematoma. Onde se está produciendo. Recién. La proliferación celular. Hacia la zona. De herida. Del hueso. Se provoca. La fase inflamatoria. Aquí se genera. El hematoma fracturario. El hueso. Y cuando ya se forma. El callo blando. Ya han pasado. Unos días. Después. Del efecto inicial. Aquí comienza. A formarse. Ya. El huesito. Nuevo. El callo. Periférico. Perióstico. Como se llama. En la proliferación. Que se da aquí. Se va a dar dos cosas. Primero. La formación del callo. Perióstico. Y luego. La formación del callo. Medular. O endóstico. Dos formaciones. De callo blando. Dos condiciones. En la formación. De callo blando. La formación. Del callo. Periférico. Perióstico. O sea. El que está externamente. Y. La condición. De formación. Del callo. Medular. O endóstico. Estamos hablando. De. Directamente. El huesito. Interno. El callo. Interno. Para que ya no se genere. Hueco. En la articulación. Mejor dicho. Hueco. En el hueso. O sea. Primero se forma. La parte externa. Del hueso. Y luego se forma. La parte interna. Del hueso. Formación de callo blando. Callo periférico. Perióstico. Formación de callo blando. Callo medular. O endóstico. Todo este proceso. Se produce en días. Pero ya cuando formamos. El callo duro. Que es directamente. Lo que ya es. El periodo de consolidación total. Esto se da en semanas. A meses. Aquí ya hay. Una formación. Mucho más dura. Ese callo blando. Que se formó inicialmente. Se pone duro. Y por tanto. Entonces. Se cierra completamente. La solución de continuidad. En el hueso. En esta condición. De la formación. De la formación. Del callo duro. Está la fase de remodelado. Se va dando la remodelación. Del hueso en sí. El hueso puede estar. Muy deforme. Inicialmente. Y poco a poco. Se va generando. De repente. Una disminución. De esa deformidad. ¿Cuándo hay retardo de consolidación? ¿Cuándo se produce este problema? Después de los seis a ocho meses. ¿Qué factores producen la retarda de consolidación? Entre los físicos. La atracción excesiva. O sea. Cuando el traumatólogo provoca una atracción. En la zona. Para que justamente. Se provoque ese callito. Y lo abre mucho. O está la atracción demasiado intensa. O mucho tiempo de atracción. Se genera justamente. Que no haya un buen. Una buena consolidación. Y se retarda esa consolidación. Demora la consolidación. Interposición de las partes blandas. Partes blandas en la zona. Que no generan. Que el callo se vaya formando. La movilidad del foco. Por una inmovilización breve. O porque no ha sido bien inmovilizada la zona. Entre los factores químicos. Los metales ionizables. Que pueden estar cerca a la zona. Entre los factores biológicos. Senilidad. Que el paciente sea viejito. Un balance negativo mineral. Un balance negativo del nitrógeno. Y en los factores patológicos. Obviamente los locales. Como el cáncer. El lupus. La osteomelitis. Y en los generales. La diabetes. El hipotirozismo. O la enfermedad de Pallet. Pseudoartrosis. Primero estamos hablando. Retardo de consolidación. Hasta los seis meses. Luego. Pasado ese tiempo. Pasado ese tiempo. Al año. Seis a ocho meses. Retardo de consolidación. Nueve meses para adelante. Se considera pseudoartrosis. Algunas. Literaturas. Nos dicen que la pseudoartrosis. Se provoca. Recién al año. La pseudoartrosis. Se va a ver. En una evidencia clínico radiológica. No ha habido una unión. Adecuada. No ha habido una condición. Adecuada. De la formación. Entre hueso y hueso. Que se ha roto. Esto ya es con respecto a. Qué tipos de operación. Se pueden hacer. Para. Movilizar. O adecuar. Una condición de hueso. Una osteotomía. Los realinamientos. De angulaciones. Para evitar artrosis. Trasladar el peso del cuerpo. Fuera de la zona dañada. Esto generalmente. Se da en las deformidades. En varo. O en valvo. En las rodillas. Tratamiento de las fracturas. Muchas veces. Como ya saben. Las fracturas son. O. Operables. O no. Puede haber fijaciones externas. O fijaciones internas. Puede haber inmovilización con yeso. O. Con la misma cirugía. Hablemos de la mano. Los puntos. Que yo más o menos. Voy tocando directamente. Son los puntos. Que más o menos. Debemos quedarnos. En. La mente. Ok. Los puntos esenciales. Cuando es un retardo de consolidación. Cuando es una condición. De. Pseudoartrosis. Cuando se da. Directamente. Un traumatismo. Que ha influido. Por ejemplo. En la arteria axilar. Que. Complicaciones. Puede tener una ilusión. Acrómodo clavicular. Esos son puntos esenciales. Lo otro. Es solamente. Más que nada. Para lectura. En la condición de la mano. Hay varias articulaciones. Varias. Varias articulaciones. Que tenemos que entender. Pero. Qué es importante. Para saber. Directamente en la mano. Las condiciones. Que se puedan provocar. Ya sea de movimientos. Inadecuados. Como por ejemplo. Que no se puede hacer una pinza. O. Movimientos excesivos. De la zona de la mano. De la muñeca. Los ángulos de movimiento. Que debemos tener en cuenta. Las extensiones. Comunes. O hasta el grado de extensión. O flexión. Que pueda tener. Directamente los dedos. Para ver. Si es que ha habido lesión. De las partes blandas. O también. Lesión. Periférica. De los nervios. Importante saber. En las lesiones de la mano. El síndrome de túnel del carpo. Lesión del nervio mediano. Puede haber problemas. De cambio de sensibilidad. Puede haber adormecimiento. Parestesias. Puede haber. Dificultad de movimiento. En las manos. Se puede asociar. Con lo que se llama. La posibilidad. La no posibilidad. De movimiento continuo. En las mañanas. El paciente amanece. Con adormecimiento. En las manos. O con imposibilidad. De mover las manos. O los dedos. Por espacio de minutos. Ya saben ustedes. Que la artritis reumatoide. Se califica. Por encima. De los 30 minutos. De no movimiento. Continuo. En las mañanas. Rigidez matutina. Más de 30 minutos. Es artritis reumatoide. Rigidez matutina. Más de 1. 2. 3 minutos. Puede ser. Síndrome de túnel del carpo. Hay una compresión. Del nervio mediano. Signos. Que podemos encontrar. En síndrome de túnel del carpo. Para hacer pruebas. La prueba de tinel. Que solamente. Es una percusión. En la región de la muñeca. Que puede provocar. Directamente. Una condición. De electricidad. O dolor intenso. Hacia la zona de los dedos. Signo de tinel. Prueba de tinel. Percusión. En la región de la muñeca. Que puede provocar. Una. Condición de electricidad. O dolor intenso. Hacia la zona de los dedos. Prueba de Fallen. La hiperflexión. De la muñeca. O la hiperextensión. De la muñeca. Cuando es el Fallen invertido. Por espacio. Por espacio de 40 segundos. A un minuto. Al hacer esto. Va a provocar. Directamente. Entumecimiento. Parestesias. A veces dolor. Otras veces. Dificultad de sensibilidad. En los dedos. Estamos hablando. De problemas. En el túnel carpeano. Prueba de Fallen. Y de tinel. Son positivas. Más que seguro. Que es un problema del túnel. Del carpo. ¿Qué es la tenosinovitis de Carbaín? Es el sufrimiento. De los tendones. Del autor largo. Y el extensor corto. Del pulgar. Sufrimiento. O compresión. Que se da por continuidad. De movimiento. ¿En quiénes se pueden dar. Estas condiciones. En la tenosinovitis de Carbaín? En los pacientes. Por ejemplo. En las secretarias. Que todo el día. Están trabajando. Directamente. Con. Todos los dedos. Se puede dar. También. En las personas. Que están. Utilizando la mano. Continuamente. Por ejemplo. Estamos hablando. Estas personas. Que trabajan. Con el cincel. Con el martillo. Tienen que constantemente. Estar en movimiento. De la zona articular. De la muñeca. Las personas. Que son. Oficinistas. No solamente. Las secretarias. También. Tienen que estar. Trabajando directamente. Con el trabajo de pinza. Y eso. Afecta. La zona del adductor largo. Abductor largo. Y del extensor corto. Del pulgar. Prueba importante. Para saber. Cómo. Diagnosticaron. La tenosinovitis. Y querbaín. La prueba. De finkelstein. Finkelstein positivo. Querbaín. Positivo. Se va a flexionar. Los dedos. Sobre el pulgar. En aducción. Y el examinador. Va a realizar. La flexión lateral. De la mano. En sentido. Cubital. Presiona la mano. Directamente. Extendiendo. Esa zona ligamentaria. Del primer dedo. Provoca dolor intenso. Eso. Es más que seguro. Que es una. Tenosinovitis. De querbaín. Patologías del pie. El pie plano. Cuando uno tiene sarco plantar. El pie valvo. El pie quino. El pie zambo. El pie cabo. El pie talo. Importante saber esto. Generalmente. Los niños. ¿Para qué? Para descartar posibilidades quirúrgicas. Alux valgus. Una desviación del primer dedo. Del pie. Fuera de la línea media. Y se da una. Exostosis. Exostosis. Quiere decir. Esa protuberancia. Que se provoca en el hueso. Generalmente. Es en la articulación. Metatarso falangica. Alux valgus. Exostosis. En la articulación. Metatarso falangica. Desviación del primer dedo. Del pie. Esto. Si no provoca dolor. Al inicio. Solamente se trata. Con. Separadores. De alux. O sea. Se colocan almohadillas. Entre la zona del primer y segundo dedo. Si ya hay mucha deformación. Y hay. De repente. Mucho dolor. Generalmente esto. Va a una posibilidad quirúrgica. El pie equinovaro. Generalmente son defectos de nacimiento. Cuando los encontramos en los niñitos. Cuando lo encontramos en un paciente. Es semipléjico. También es producido por un defecto neurológico. Que se llama espasticidad. Pero hablando de los niñitos. Defecto de nacimiento. Que el pie se encuentra torcido o invertido hacia abajo. Es un defecto común. De nacimiento. Pero que puede ocurrir más o menos. En uno de cada. Mil nacimientos. Generalmente. El 50% de los casos de equinovaro. Son bilaterales. O sea. En ambos pies. Importante saber que estos piececitos en los niños. Muchas veces. Si no se hace la corrección oportuna. Llegan a cirugía. P. Charcot. La artropatía neurogénica. En la zona del pie. ¿Por qué se puede producir esto? Generalmente por problemas de la diabetes. Complicaciones que son debidas al apoyo o roce. De las zonas de prominencia. O sea. Que contactan con el calzado. Se puede desarrollar por hiperkeratosis. Estas artropatías tienen ulceración. En la zona. Y tienen un peligro de osteomelitis. Pero como les vuelvo a repetir. El pie de Charcot. ¿En quién se va a dar generalmente? Es en el paciente diabético. Tratamientos. Conservador. Si se hace una buena limpieza de la zona. Quirúrgico. Generalmente en muchos casos. Cuando ya se ha provocado un problema de una osteomelitis. Y ha llegado de repente a necrosis del hueso. El neuroma de Morton. Causa de problemas de lo que se llama metatarsalgia. Estamos hablando del pie. Entre los nervios interdigitales. Los nervios interdigitales. Pasan por debajo. De los ligamentos metatarsianos transversos. Aquí el nervio solamente está cubierto por una capita de piel. Muchas veces en las mujeres que utilizan tacos. Caminando con prácticamente la punta de los pies. Presionan la zona entre el tercer y cuarto ortejo. Y ahí se provoca que se inflame esa zona del nervio. Y se provoca lo que se llama neuroma. Entonces, neuroma de Morton. Lesión que se provoca a nivel de tercer y cuarto ortejo. Entre los nervios interdigitales. Más común en mujeres que en hombres. Predominante 25-45 años. ¿Por qué? Como les decía. Porque las mujeres utilizan más tacos para trabajar. Y presionan mucho la zona del tercer y cuarto ortejo o deditos. El neuroma de Morton. Un dolor urente. Urente quiere decir como que quema. De la cabecita de los metatarsianos y radiados a los dedos. La exploración. Aquí tiene que generarse un dolor en esa zona. En el tercer y cuarto ortejo. Desencadenantes. Los calzados estrechos. Y la bipedestación o marcha prolongada. Síndrome de Tundel-Tarsal. Al igual que el síndrome de Tundel-Tarpo. Aquí hay una irritación o una compresión del nervio. ¿Pero qué nervio es? Nervio tibial posterior. En el túnel osteofibroso del tarso. Eso es lo más importante que tienen que saber. Síndrome de Tundel-Tarso. Nervio tibial posterior. Aquí también puede haber un TINEL positivo. Acuérdense del TINEL. La percusión en la zona. Que provoca dolor. Y bueno. Yo sé que la clase ha estado cansada. Yo sé que ha habido varios puntos que de repente los hemos tomado así solamente, someramente. Pero lo que les he dado directamente es lo puntual que se debe saber para un traumatólogo, para un rehabilitador, para un médico general. Cuando yo voy a pedir una radiografía en un EGINCE, ¿por qué voy a pedir una radiografía en un EGINCE? ¿Por qué voy a tener que pedir de repente una resonancia de una lesión del ligamento de rodilla? ¿Qué ligamentos pueden estar de repente asociados a una prueba de LACMAN positivo? O una prueba de bostezo positivo, etcétera. O sea, esos puntos esenciales que están en la clase que les estoy dando ahorita, es para que no solamente se quede en la clase en sí, para que saquen una buena nota. Sino es para que ustedes también se queden en su cabecita y esto lo lleven cuando ya empleemos la parte médica y sepamos muchas cosas que deben, nosotros generalmente nos llega de urgencia. Un paciente que llega con una inflamación de rodilla, que estuvo jugando pelota, es una urgencia. Y en muchos casos otras condiciones de emergencia, en el caso de las fracturas, en el caso de las luxaciones. ¿Qué puede haber lesión? Para que nosotros cataloguemos que ese paciente puede llegar o no a una operación. Ok, doctores, lamentablemente tuvimos muchos inconvenientes con respecto al inicio de la clase, aparte que también ustedes entenderán como médico de la especialidad y jefe del departamento, a veces es un poquito complicado darme un poco más de tiempo en las mañanas, pero sí, los problemas técnicos ocurrieron, le pido disculpas a toda la clase por el problema que se ha suscitado, esperemos que no se vuelva a suscitar un problema similar y sobre todo que se haya por lo menos entendido la mayor cantidad de la clase para que podamos tenerlo esto dentro de la parte médica, ¿sí? Si no hubiera alguna pregunta, si todo está por lo menos, aunque sea entendible, nos despedimos de la clase y muchas gracias por la participación. Comenzamos con 203, terminamos con 160. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Gracias.